Hola viajeros de Viva la Gente que Viaja, soy Monchicota Gómez y como sabéis estamos viajando por el norte de España. Hemos llegado a la capital de Cantabria, Santander. Y os tengo que contar un secreto, esta zona siempre me dejo llevar por los buenos consejos que me da mi buena amiga María José y mi buen amigo Chema. Ellos conocen la zona a la perfección y desde luego, si venís aquí a la capital cántabra, os recomendamos venir al Hipódromo de Suso, un restaurante que si venís a la capital no os podéis perder. Os invito a pasar. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior, sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo, que el señor más decidente, que el señor más decidente, que su parche, lo veo. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la vizuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.